Información oficiales del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza arrestaron a Lucía Monzón Ramírez, de 45 años de edad, a bordo de una camioneta en la que transportaba rumbo a México 1,400 cartuchos de diferentes calibres dentro de uno de los paneles del vehículo. La mujer fue entregada en custodia a las autoridades de Migración y Seguridad Nacional para las investigaciones correspondientes.